El flow, master, comparativa No sé cómo explicarte, no sé cómo decirte Mi amor me siento solo, ma tú eres mi todo Me acuerdo de esas noches, de afudias en mi coche Con vidrios empañados, vidrios descerrados Oye, dice Tú me gustas, yo te uso Entre los dos saldamos nuestro asunto Tú me quieres, yo te quiero Y te vuelves parte de mi rumbo entero Tú me gustas, yo te gusto Entre los dos saldamos nuestro asunto Tú me quieres, yo te quiero Y te vuelves parte de mi rumbo entero Ven, yo quiero ser tuyo y tú mía Oye, ven, quiero acariciarte desnuda Y ven, yo quiero ser tuyo y tú mía Oye, ven, quiero acariciarte desnuda Acariciarte desnuda y como tú ningún Una, entre los dos se ponía en mi cama Ahí tú me llamabas Mi volante como habitaba Me dejaban en la nada Así todo en mi labio Mi mundo se borraba Mi mundo se borraba Entre el fuego acalorada Me decían que me amaba Y el voloso no encontraba La tuya que conmigo Ella liberaba Lo al tiempo y no hablaba Y la llave incrementaba Así como tú daba Tu rotulia me enteraba Lo peor ya es tu cara Un sentimiento de asombrada Por un sueño es que le pago Los recuerdos lo olvidaba Soy tu mujer, era lo que meditaba Yo quiero ser tuya y tu mía Oye, ven, que lo acariciarte desnuda Y ven, yo quiero ser tuya y tu mía Oye, ven, que lo acariciarte desnuda ¡Hey! ¡Hey! Los Bastard del Crew, el movimiento es coming ¡Dile todo! Ven, yo quiero ser tuya y tu mía Oye, ven, que lo acariciarte desnuda Y ven, yo quiero ser tuya y tu mía Oye, ven, que lo acariciarte desnuda Dino Records, Anaharco, De Prolucer, De Prolucer Paparanchine, representando ¡Tatatata! ¡Tatatata!